Realizamos el retiro total de los conductores aéreos de baja tensión y de señales débiles en la calle Palma, tras la culminación de la obra de construcción y el tendido de líneas subterráneas de baja tensión, e instalamos 100 artefactos de iluminación LED. Este proyecto es impulsado por el despacho de la Primera Dama, ejecutado por la ANDE, con acompañamiento de varias instituciones públicas, con una inversión total de más de 5.927 millones de guaraníes. Lanzamos oficialmente el operativo Plan Verano San Bernardino 2023-2024, cuyo objetivo es realizar mantenimientos preventivos de 100 zonas de transformadores de distribución y modernizar el casco histórico de la ciudad, con la instalación de aproximadamente 320 artefactos de iluminación LED y conductores protegidos para mejorar la calidad del servicio. El domingo 12 de noviembre a las 21 y 38 horas se superó el récord de demanda de potencia instantánea del SIN, alcanzando un valor de 4.312 megavatios, superando así el pico de consumo registrado el 9 de diciembre del 2022, que fue de 4.270 megavatios. El sistema eléctrico paraguayo respondió adecuadamente a los requerimientos del consumo. Se presentó el resultado del estudio realizado por la Universidad de Comillas de España, con el apoyo de la consultora Crece y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de proporcionar información georreferenciada a la ANDE, para tomar decisiones precisas y eficientes en la provisión de electricidad, para llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica en este periodo de gobierno del presidente Santiago Peña. La ANDE obtuvo el primer puesto entre las instituciones públicas evaluadas en el 2022, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos del sistema de control interno de la NRM MESID 2015. Esta calificación es la más alta alcanzada y marca la primera vez en la historia de la ANDE, que ocupa el primer lugar entre las más de 400 instituciones públicas evaluadas. En el segundo seminario de mejores prácticas sectoriales de la ANDE, se presentaron más de 30 trabajos de innovación de distintas áreas. El principal objetivo del seminario es implementar los trabajos ganadores a nivel institucional, para satisfacer las necesidades de energía eléctrica y brindar un mejor servicio a los clientes.